Sí, pasado. Facebook lo que hizo fue sumar a un equipo de muchísimas personas. En un comunicado habían dicho que iban a sumar entre 2.000 y 5.000 personas. Vamos hablando de no computadoras, insisto. Personas porque los algoritmos y los sistemas que tienen ellos para detectar, por ejemplo, un pecho, obviamente, de una mujer, u otras situaciones, bueno, esas fotos se bajan rápido, pero en un video, obviamente, es mucho más complicado. Y también imagínate con la cantidad de usuarios que tiene Facebook en todo el mundo y todas las personas que hacen vivos. Bueno, esto es muy, pero muy complicado. ¿Cómo funciona el sistema según lo que ellos contaron el año pasado? Funciona de la siguiente manera. Primero pasa por unos filtros de sistemas, de computadoras, unos algoritmos que van detectando, ya sea por la voz o por lo que se escucha dentro del video, y además después por algún tipo de imagen que se pueda llegar a ver. En el caso de este video, y recién lo estamos hablando en una reunión de producción, acá abajo en la redacción, esta persona que tiene una cámara GoPro, pero también hablemos de toda la cuestión cinematográfica que montó el asesino y que le dejó toda esta carne a los medios y a las redes sociales. Se puso una GoPro en la cabeza, empezó a transmitir, estuvo haciendo un recorrido en su auto, con música de fondo, con una banda de sonido también muy, pero muy particular. ¿Como si fuera un videojuego? Como si fuese un videojuego, un videojuego, los que se llaman de primera persona, que uno ve como desde la cabeza del personaje vas viendo cómo va cambiando las armas y cómo se va desarrollando también en el espacio. ¿Lo hacía en vivo a través de Facebook? Lo hacía en vivo, él lo transmitió en Facebook y después esto se viralizó también a YouTube y a otras plataformas. El tema es que la plataforma de Facebook y el tema de las transmisiones en vivo funcionan de la siguiente manera. Primero pasa por filtros de computadoras, por filtros de sistemas y algoritmos y después hay un grupo de personas, estamos hablando de humanos, que detectan ciertos errores o ciertos parámetros, ya sea en los comentarios que va dejando la gente abajo, porque la gente obviamente va comentando y ese también puede ser otro método de alerta o de filtro. Bueno, no funcionó, no sabemos por qué no funcionó. Yo te quiero leer esto que tenemos acá, esto fue un comunicado ayer, apenas sucedió esto, mira, dice, lo tenemos en Twitter también, lo tenemos en tn.com.ar, dice lo siguiente, la policía nos alertó sobre un video en Facebook poco después de que comenzara la transmisión en vivo y eliminamos rápidamente las cuentas de Facebook e Instagram del tirador y el video. También estamos eliminando cualquier elogio o apoyo para el crimen y el tirador o tiradores, bueno, tan pronto como nos hayamos dado cuenta o estemos conscientes. Mira, Diego, alguien puede decir, pero no se emitió en su momento el video de una masacre en Brasil tomado por una cámara de seguridad, es un hecho. ¿Qué pasó? Que pasa por diferentes filtros, que se puede blurear, que se puede tamizar de tal o cual manera. Yo también quiero que pensemos esto, ¿qué pasaría si un medio de comunicación hace esto, o transmite una masacre? ¿Qué pasaría? La condena total, cierran los canales, sacan las licencias. Como corresponde. Obviamente, pero estamos hablando de algo absolutamente, entre comillas, nuevo y algo que obviamente tenemos que hacer foco y tenemos que prestar atención porque es gravísimo lo que pasó.